La historia de tu vida Eres el mejor soldado de la cruz y el hacha En la guerra entre nuestro mundo Y el siguiente Aquí estás, cazador de brujas Hay algo que no entiendes Que los que son como tú no entienden Irán a por ti 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 Irán a por ti